Sean todos bienvenidos a JK English, tu curso de inglés online, una gran comunidad donde podrás aprender y practicar el idioma inglés de una forma fácil y divertida. En el día de hoy les traigo una nueva lección donde estaremos aprendiendo una serie de frases sumamente útiles para que puedas entablar conversaciones en tu día a día. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como JK English Videos para que no te pierdas ninguna de las siguientes lecciones que estaremos elaborando para ti. Sin más nada que decir, comencemos con la lección del día de hoy. They share the work. Ellos comparten el trabajo. I don't want to be shirtless. I don't want to be shirtless. No quiero estar sin camisa. I don't want to be shirtless. I have to use it today. I have to use it today. Lo tengo que usar hoy. I have to use it today. Time goes so slow. Time goes so slow. El tiempo pasa muy lento. Time goes so slow. Don't go running. Don't go running. Don't go running. No vayas corriendo. Don't go running. It's a difficult name to remember. It's a difficult name to remember. It's a difficult name to remember. Es un nombre difícil de recordar. It's a difficult name to remember. We will work together. We will work together. Trabajaremos juntos. We will work together. It's for safety reasons. It's for safety reasons. Es por razones de seguridad. It's for safety reasons. You should cut your nails. Deberías cortarte las uñas. You should cut your nails. It's for safety reasons. It's all I knew. It's all I knew. It's all I knew. Es todo lo que sabía. It's all I knew. I did it myself. I did it myself. Lo hice yo mismo. Give me your hand. 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 Dame tu mano. Give me your hand. Give me your hand. I will go in the other direction. I will go in the other direction. I will go in the other direction. Iré en la otra dirección. I will go in the other direction. Get in the boat. Get in the boat. Get in the boat. Súbete al bote. Get in the boat. What a crazy night. What a crazy night. What a crazy night. Qué noche tan loca. What a crazy night. I need a tour guide. 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 Necesito un guía turístico. I need a tour guide. It will take forever. It will take forever. It will take forever. Tomará una eternidad. It will take forever. I must go slow. I must go slow. I must go slow. Debo ir lento. I must go slow. We need more motivation. I need more motivation. Déjame mostrarte mi sorpresa. Let me show you my surprise. This summer heat is oppressive. This summer heat is oppressive. This summer heat is oppressive. El calor del verano es opresivo. The summer heat is oppressive. Let's go drink coffee. Let's go drink coffee. Vamos a tomar café. I need the received to return it. Necesito el recibo para devolverlo. I need the received to return it. I'm giving bread to the dogs. I'm giving bread to the dogs. I'm giving bread to the dogs. Estoy dando pan a los patos. I'm giving bread to the dogs. It's too hot to enjoy it. Hace demasiado calor para disfrutarlo. It's too hot to enjoy it. Nobody saw me there. Nadie me viu ahí. We will plant more seeds. Plantaremos más semillas. The temperature went down. The temperature went down. La temperatura bajó. The temperature went down. I help pay for the house. Ayudo a pagar la casa. I help pay for the house. ¿Está en moda ahora? ¿Está en la forma ahora? ¿Está en la forma ahora? Do it in this manner. Hazlo de esta manera. Do it in this manner. ¿No es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Tienes una mejor vista aquí? ¿Tienes una mejor vista aquí? No llores por mí. ¿No llores por mí? No llores por mí. ¿No llores por mí? No llores por mí. No llores por mí. No llores por mí. ¿Cuándo es la conferencia? ¿Cuándo es la conferencia? ¿Cuándo es la conferencia? No llores por mí. 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 Lo corté en muchos pedazos. Lo corté en muchos pedazos. No encontré nada malo. No encontramos nada malo. No encontramos nada malo. No sé ese lugar. No conozco ese lugar. No sé ese lugar. He estado listo. He estado listo. Eso es lo que queda. Necesitamos más personas. Necesitamos más personas. Necesitamos más personas. Pueden venir si quieren. Pueden venir si quieren. Ellos pueden venir si quieren. Pueden venir si quieren. Te mereces todo el crédito. Te mereces todo el crédito. ¿Puede lo que es? ¿Puede lo que es? ¿Adivina qué es? ¿Puede lo que es? Te traje flores Te traje flores Te traje flores Te compré flores ¿Cuál es tu cumpleaños? 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 Están aquí para mirar Ellos están aquí para ver Ellos están aquí para mirar ¿Cuál es tu cumpleaños? Algo cayó del techo ¿Cuál es tu cumpleaños? ¿Cuál es tu cumpleaños? ¿Cuál es tu cumpleaños? ¿Cuál es tu cumpleaños? No estoy en favor de ello. No estoy a favor. Creo que están aquí. Creo que están aquí. Creo que están aquí. Es un periódico local. Déjame lavarme la cara. Me gusta caminar por el río. Me gusta caminar por el río. Tengo un periódico. 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 I did not give it a thought. I did not give it a thought. No lo pensé. I did not give it a thought. I did it myself. I did it myself. Lo hice yo mismo. I did it myself. I have more time these days. Tengo más tiempo estos días. They had a baby. Ellos tuvieron un bebé. They had a baby. ¿Cuándo es la conferencia? ¿Cuándo es la conferencia? ¿Cuándo es la conferencia? ¿Cuándo es la conferencia? We saw them everywhere. Los vimos en todas partes. We saw them everywhere. Seguindo. Seguindo. akis Gracias. Gracias.